En esta ocasión no tenía nada grabado para subir el jueves, así que saqué uno de los videos viejos donde hago esquites. En estos videos todavía no tomaba cosas en cuenta, como traer el reloj puesto, así que me disculpo si llega a ser un poco distrayente, o distractor, creo que es la palabra correcta. Y bueno, hacemos los esquites. El primer paso es desgranar todo el elote con ayuda de un cuchillo. Simplemente cortamos el fondo para que tenga una base más pareja y no se nos esté moviendo tanto el elote. Y vamos cortando hacia abajo. Hacemos esto con todos los elotes. Una vez que terminemos de limpiar nuestros elotes, los vamos a poner en un bol y vamos a picar la cebolla con una técnica ultra secreta. No es cierto, así les voy a decir como lo hacemos. Simplemente partimos a la mitad y hacemos cortes horizontales y verticales para tener una cebolla finamente picada. En este caso, si bien digo que vamos a hacer esquites, también pueden decirle elote en vaso, trole elote, o como le digan en su región. Yo no estoy en contra de nada de eso. Me parece demasiado purista decir que algo es algo. Y la otra cosa es que tengo una servilleta debajo de la tabla porque esa tabla está chueca y se mueve a mucho. Simplemente pasamos el cuchillo para que quede aún más fina nuestra cebolla y ya. No le hacemos mucho, solo vamos a ocupar media cebolla. Vamos a ocupar también un ajo finamente. En este caso yo simplemente lo pelo cortando los extremos y lo parto a la mitad para quitarle la raíz, semilla, lo que crece en medio. Eso se lo quito porque en algunos casos puede generar indigestión. No es necesario pero es recomendable sobre todo si conocen gente que le cae pesada el ajo. O si su ajo ya está viejo y ya tiene la raíz muy grande. Y de nuevo una disculpa por lo del reloj, ya es un video que dije que tenía viejo, que no estaba pensado para esto. Así que es un poquito distractor, yo lo sé. Pero ignoremoslo por esta ocasión. Y lo único que vamos a hacer es picar lo más finamente que podamos el ajo. Es complicado, hay gente que por eso compra los aspachurradores de ajo pero no es lo mismo. Ya con nuestro ajo finamente picado pasamos a un sartén. En el sartén, en el sartén, en el sartén, en el sartén. Disculpen si estoy metiendo cosas cringy, la verdad es que soy bastante cringe. Yo entonces, vamos a irlas metiendo poquito a poquito para que se acostumbre. Vamos a colocar mantequilla en nuestro sartén y la vamos a poner a derretir. Ya que empieza a derretir nuestra mantequilla, una cucharada aproximadamente. Vamos a colocar la cebolla y el ajo a sofreír. Y simplemente vamos a cuidar ahí la mantequilla y el ajo. Y vamos a agregar nuestros granos de elote. Yo en este caso, solo estoy agregando el equivalente a dos mazorcas porque este no es mi método favorito. Más adelante les enseñaré mi método favorito en la parte 2 de este video que está aquí mismo. Vamos a agregarle el pasote pasado unos 5 minutos o cuando ya haya el esquite absorbido a la mantequilla. Y esto para darle un sabor a hierbas. Digo, yo no considero un esquite sin epazote. Creo que es necesario, indispensable y justo equivalente para esto. Y simplemente vamos a seguir ahí moviendo. Pasado unos 15 minutos, ya cuando nuestro maíz esté bien tostado, vamos a hacer... Significa que ya está, simplemente sin quemarlo. Les voy a decir, esta no es mi manera favorita de hacerlos, pero bueno. Es la manera tradicional que se hace. Y simplemente vamos a servir suficientes en nuestro bol, colocando un poquito, ya saben, de limón y chile en polvo. No sean de esa gente que le pone mayonesa y arroz a sus esquites y menos de esos que le ponen montañas de queso encima. ¿Por qué son así? Quiénanse poquito. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir qué comer y cómo comer? Simplemente, esta es la manera tradicional de hacer esquites. Ya después le ponen muchas cosas, pero es a su gusto. Ahora pasemos a lo importante. La manera favorita mía de mí, de hacer esquites. En una olla alta vamos a poner el resto de nuestro maíz, de nuestros esquites, a calentar. Vamos a poner todo el maíz que quedó y vamos a colocarle agua. Hasta que la tape. Y por supuesto, un poco de mantequilla. Espazote, como dije, no hay esquites sin espazote. Y un chile serrano o dos para que pique. Simplemente vamos a dejar hervir la olla por unos 30 o 40 minutos, dependiendo del fuego de su olla. Y pasado ese tiempo vamos a hacer hervirlos en el bol. Yo ya me había acabado los otros esquites. No me culpen, los esquites son deliciosos. No importa si no son tus favoritos. Está mal hacer unos esquites malos. De esquites malos, por ejemplo, están los de Bernal. Los que están afuera de las escaleras. Esos están muy malos. No los pruebes, no los recomiendo. Y a nuestros esquites, bueno, le vamos a poner limoncito y chilito. De nuevo, no sean esa gente que le pone queso. Queso tipo cheddar o queso para nachos. Simplemente un poquito de limón, chuchilito, tajín. Y miren, no hay esquites más deliciosos que estos. Si les gustó, no olviden suscribirse. Si tienen quejas, comentarios, escríbanlos en los comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like. Y si los llegan a hacer, etiquetanme en Instagram. Sale, bye.